¡Ahí está! ¡El casino! ¡Perfecto! ¡Ahí deben estar los pingüinos! ¡Oh! ¡Pelean como un montón de pingüinitas! ¡Santo cardumen! ¡Estas almohadas están llenas de pájaros, bebé! Yo bajaré. Tomaré a los pingüinos y nos iremos de aquí. ¡Déjame bajar! ¡Yo tomaré a los pingüinos! ¡Basta! ¡Yo voy! ¡No! ¡Siergen todas las salidas y llama a control de animales! ¡Es la ley! ¡Capitán Dubois! ¡Cuánto me alegra verla! ¡Tonto! ¿Cómo los dejaste escapar? ¡Ay, mi rostro! ¡Písenle, muchachos! ¡Vámonos de aquí! ¡Voilá! ¡Girafa a las doce! ¡Chicos! ¡Nos pisan la cola! ¡Paparazzi! ¡Voilá! ¡No tomen! ¿Cómo nos movemos por Europa sin llamar la atención? ¡Esperen! ¡El circo! ¡Este tren es solo para animales del circo! No confío en el león. Melena demasiado sedosa y esponjada. No es un león, es una leona. Esto es incómodo. Recuerden no llamar la atención. Solo hasta que se calmen las cosas, seremos invisibles. Mar... ¿Martín? ¿En serio? ¡Voyver! Chicos! S Danke! ¡Voyver! Chיט Ejejo! Chico! Saiga! E mi historia ha sido loco!